¡Sinadora Orkana! ¡Cuánto tiempo! Construir una república es muy duro. Perseguir una flota imperial también. Y está a punto de empeorar, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales ha desaparecido. Sé que está en Takodama, pero no me responde. Quiero que encuentres a Han solo. ¡Eh, Mar! Ponme otra onda, parque aliena. No hasta que pagues la anterior. Vamos, sabes que puedes fiarte de mí. No sé si estoy segura de eso. ¿Dónde está mi Buki? Chui está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Jomark. Ya nunca lo traes por aquí. Le pones nervioso. Estáis tramando algo. ¡Escúpelo! Ya sabes que aquí todo pasa a través de mí. Voy a reunirme con un desertor imperial. Dice que nos ayudará a liberar a los Bukis en Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te juro que si traes al imperio a mi puerta voy a... Sabes que nunca dejo rastro. Venga, ayúdame. Ayuda a Chui. No sé a quién buscas, pero es tarde. Ya verás que a la gente le gusta hablar. Gracias, Mad. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. ¡Roddy! ¡Qué alegría verte! Oye, socio, estoy buscando... Se llama Pantolón, ¿cómo estás? Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca, ni en broma. Venga, ya todo salió bien, estoy seguro, porque aquí estás. ¡Largo! Encuentra ese baldor a tú mismo. Podéis hablar de vuestras barbas de idiota. Así que tiene barba, entendido. El de Yari que exige la mitad de vencer. El de Yari que exige la mitad de vencer. El de vencer. Espera, los mira por aquí. A nosotros. A mí. ¿Cuándo la viste, Polo? No, no, no está conmigo. Un puerto tormentoso. Dos combinados twilight. Un triple batido por de exterior espumoso. Y no, 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 no. Sí, eso es todo. Quiero, no me estaba conmigo. Hola, Pandora. Cuánto tiempo. Mi amigo Ubuki me preguntaba por ti. Creo que me estás confundiendo con ese tipo insoportable de arriba. Fallo mío. Los mil peritos no es lo que me dijiste antes. ¿Por qué te voy a matar? Ven esto no es lo que me encanta. Es solo. Es solo una carrera. Tú puedes. Uno recorte rápido y te llevarás el campeonato. Puedo conseguirte toda la lana de Munya que tienes, pero la pregunta sigue siendo si te la puedes permitir. A ver si lo entiendes. La lana de Munya no tiene preocupación. Literal. Había lo que pudimos sentir. Sabes, te pareces mucho a un amigo mío, llamado Baldora. Es que me parezco al idiota ese del oro de Merensin. ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien, ¿verdad? Nunca he visto, pero lo he leído todo sobre él. Son absolutamente fascinantes. ¿Sabías que vivir en la rosa? Ahora otro oro de Merensin me entraría de maravilla. ¡Gan Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Baldoro. Es un placer conocerte al fin. Shh, ¿quieres bajar la voz? Oh, claro, claro. Porque es una reunión de incógnito. Vamos, hay que sacarte de aquí. ¡Pues allá vamos! Tengo la información que pediste, aunque no la llevo encima, claro. He escondido dos cubos de datos en el bosque, por precaución. Tienes que estar de broma. En el primero hay rutas de transporte imperiales, lugares de abastecimiento y arsenales ocultos. Todo para la república, a cambio de seguridad y asilo. ¿Y la información sobre Kashyyyk? Está en otro sitio. ¿Crees? Tengo todo lo que necesitas para liberar a los lluvios. Cuéntame, ¿de dónde sacaste todo esto? A los oficiales del imperio les gustan los recuerdos de comer y toros. Especialmente a un caballero llamado Rags. No sé si le conoces. La verdad es que no. Es bastante intenso. Vamos. La mayoría de los estadistas son asesinados por aprendices. Conciertos. ¿Son amigos tuyos? ¿Asumo que es culpa tuya? Sí, suele serlo. ¿Cuál es la regla número uno solo? Nada de peleas. Venga. Hay que moverse. He dejado el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. ¿No podías traerle información directamente? Señores, ahora soy un agente encubierto. No iba a llevar la información a ese sitio. La cantina está llena de... ¡Canadas! Encontremos esos dados y volvamos al halcón. Soldados de asalto. No hagas ruido. Tenemos que cargárnoslos. No, no. Yo no. Este blaster es solo para intimidar. No sé disparar. Ah, genial. Creo que conozco a ese obidia. ¡A la base, can solo! No puedo mirar. Me lo puedo mirar. No has aprendido a disparar, ¿eh? ¿Sabes que los soldados de asalto solo acercan este 27% de los disparos? ¡Me estoy divirtiendo un montón! ¡Impresionante, Can Solo! ¡El cubo de datos está por aquí! Lo tengo. La información de ese cubo de datos debería ayudar a tus amigos de la República. ¡Cuidado! ¡Tiene más! ¡Imperial pesado! ¡Todo es cuestión de tiempo! Y la información sobre Kashyyyk. Guardada en un bonito santuario atravesando el bosque. ¡Sigamos! Tendrás información de calidad si mandan a tantos soldados a por ti. El imperio está peor de lo que la gente cree. Y les aterroriza que la República se entere. La flota gasta más combustible del que puede reabastecer escapando de vuestros ataques. Uno de cada 148 oficiales imperiales de 2018. Tenemos un 3,4% menos de cajas estelar. ¡Genial! ¿Pero qué pasa con Kashyyyk? ¿Seguro que tu información ayudará a los buques? Te llevará hasta el planeta. ¡Adelante! ¿Qué os tiene planeado la respuesta? No mucho, pero yo y yo destruiremos esos campamentos de trabajo solo si hace falta. ¡Ah, sí! ¡El poderoso Chubanka! ¡Qué ganas de conocerlo! ¡Pareces preocupado! ¿Es porque Maz está enfadada contigo? ¡Seguro que el seguido te perdona! ¡No es nada personal! Veo lo bien que la conoces. ¡Han! Tenemos que encontrar el santuario. ¡Yo me quedaré aquí! ¡Sano y salvo! ¿Y si no encontramos a ese oficial? No he oído eco. ¡Explosivos improvisados! ¡A la acción, Rumpo! ¡A las dos aislas! ¡Bien hecho, mi nuevo amigo! ¡Maldito! ¡A las dos aislas! ¡A las dos aislas! ¡A las dos aislas! ¡Qué disparo! ¡Maravilloso! ¡A las dos aislas! ¡Mirad! 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 ¡Esto es el día que más prometió venir! ¡A las dos aislas! ¡Por qué no se puede dar conmigo! ¡Observa y aprende! ¡Demos que es que me encanta verte trabajar! ¡A las dos aislas! ¡Mirad! ¡Es posible que no hay fuego! ¡Espero que funcione! Bueno... ¿Dónde he dejado esa información sobre los bugs? La encontraré. ¡Ven! ¡Evidentemente no está ahí! ¿Por qué iba a dejarla ahí? ¡No me ayudas! ¡La encontré! ¡Refuerzos! ¡Abajo! ¡Bajando! 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 ¡Bajando protección! ¡Sí! ¡Eso te ayudará a llegar al planeta de los Bukis! ¡Ahora! ¡Al famoso alcohol! ¿Conoces el alcohol? De media, calculo que un tomador de cada 300 imperiales conocen el alcohol milenario. ¿No deberíamos ir a la nave? ¡No! 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 ¡Ey enemigo! ¡Me gustaría conocer a Chubat! ¡Hay contacto visual! ¡Los he intentado! ¡Desea mi suerte! ¡El enemigo pesado al frente, señor solo! ¡Los he intentado! ¡Los he intentado! ¡Va a estallar! ¡Para el halcón! ¡Tenemos que irnos y rápido! ¡Cállate y corre! ¡A desordio! ¡Los contentores! ¡Para la nave para el despejo! ¡Cállate y corre! ¡La encontré! ¡Abajo! ¡Bajando! ¡Vamos a tu fuego! Sí, eso te ayudará a llegar al planeta de los Bukis Ahora, al famoso alcohol ¿Conoces el alcohol? En el día calculo que 2,2 de cada 300 imperiales conocen el alcohol milenar ¿No deberíamos ir a la nave? ¡Ese lleva armas pesadas! ¡Sí, podría funcionar! ¡Lista al frente! ¡Aquí la radio va a morar! ¡Bájame los objetos! ¡Aquí la seguridad! ¡Explosivos improvisados! ¡Tuy! ¡Pepara el halcón! ¡Tenemos que irnos y rápido! ¿Qué hago? ¡Tállate y corta! ¡Ale, socio! ¡Los content 3! ¡Para la nave para el despeque! ¡Todo es cuestión de tiempo! ¡Todo es cuestión de tiempo! Dime qué ves a ese soldado antidisturbios. Veo a un oficial. ¡No levanten la cabeza! ¡Doltado pesado! ¡Tiene otra lanzadera! ¡Atención! Tienes razón, Chubby. Hoy no es mi día. ¡Observa y aprende! ¡Menudo golpe de suerte! ¡Mira! ¡Al final no sea un día tan malo! General, solo soy Aidenberg. El Escuadrón Infernal está aquí para llegar. ¡Cómo me alegra verte! ¿Qué os trae por aquí, comandante? ¡Tú, general! Nos envía la senadora Organa. Lo retiro, Chubby. No puedo imaginar un día peor. Suelo despejado, pero tenemos cazaste y enemigos en camino. Por una vez, estaría genial que no buscaran pelea. ¿Y qué tendría eso de divertido, general? Da igual que Maz esté llamando. ¡No quiero hablar con ella! ¡Han solo! ¡Han solo! ¡Han! Nunca dejó rato. ¡Eso dijiste! ¡Y ahora mi lago está plagado de naves! ¿Te lo puedo explicar? No quiero explicaciones. Limpiad este estropillo. Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? ¡Sí! ¡Vamos a mandarlo al fondo del lago! Vaya, a Maz no le va a gustar eso. El Cuadrón Infernal en formación. Un caza estelar enemigo va a por el general solo. ¡Lo veo! ¡Torpedos de protones listos! ¡Excesivo, pero eficaz! Ya casi no se ven cruceros de esos. No unces del asalto hacia el astillero hacia abajo. Este carguero IT-1300 no está mal, pero su hiperpropulsor falla un 1,22% más a menudo que el del modelo 2400. ¡Chewb! ¡Llévatelo de mi cabina! ¡No, espera! ¡Me portaré bien! RIP, te enemigo a tu espalda. ¡Dérriba, Lodge! ¿Quieres? Lo veo. ¡Disparando! ¡Respejado! Gracias, Aiden. Un cazamero es el que preocuparse. ¡Suscríbete al canal! Espero que esa fuera la última, solo. Te dije que me encargaría. Y dos de aquí, de una vez. Simplemente, ¡largaos! Buena puntería, general. Volvamos con la flota. En realidad, tenía otra cosa en mente. Chuy está enviando las coordenadas. Entendido. Nos vemos allí. Pero aseguraos de volver. Claro. No te librarás de nosotros fácilmente. Toda tuya, comandante. En serio, Dale. No sé qué le has hecho a este droide, pero no está bien. Lo he arreglado. No es culpa mía si ahora le gustas. Escuadrón infernal. Slip, no te veía desde que Lando te metió en esto. ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora. ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora, mi padre ha llevado a cabo operaciones en Vespín y Sulust. Solicito tu permiso para encontrarlo y capturarlo. ¿A mí no me rindes cuenta, Simon? Puede que el mando de la flota no apruebe una misión tan personal. Oh, bueno. Tampoco podemos permitir que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante. Sí, señora. Y que la fuerza te acompañe. ¡Gracias!